¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar The Legend of Zelda mayoras más! En el episodio anterior terminamos lo que podíamos hacer de momento con la ciudad reloj, conseguimos la careta del líder que le pertenecía a un perro, así es, luego de que el guruguru maestro del molino o algo así, maestro de música, se lo haya robado. Y también llenamos el cuaderno de Boomer con ese nuevo personaje. Y bueno, también llegamos a las afueras de Termina y descubrimos un poco más sobre ese tal Skullkiss, y es que al parecer había conocido a Taya y a Tael en este lugar. De hecho, se encontraba en este tronco y estaba lloviendo, y pues al parecer sus amigos le habían abandonado y empezó a hacer bromas muy pesadas, tal vez para desquitarse, y este chuchu está volviendo de la vida muy rápidamente. Y sí, estoy casi seguro de que muchas personas van a... van a sentir que esto podría ser un tanto... ¿Cómo decirlo? O sea, como que esto se puede aplicar para lecciones de la vida real, lo que quería decir. Y bueno, ahí está el dibujo de Skullkiss, y bueno, en este vídeo vamos a seguir nuestro camino hacia el pantano porque es en nuestro primer destino. Pantano, montaña, océano, cañón, los cuatro que ahí se encuentran. ¿Quiénes son los cuatro? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ok, a ver, voy a seguir con mi máscara Deku porque quiero recogir unas cuantas rupias acá. Rupias? ¿No van a aparecer rupias? ¿En serio? ¿Y ustedes murciélagos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo de día? Se supone que deberían estar acostados. El Skull se supone que debería hacerles daño, ¿no? O al menos eso me han enseñado acerca de los vampiros, murciélagos o cosas. Ok, a ver, es del letrero lo que dice. Galería del tiro al pantano. Ok, bueno, no podemos hacer nada de momento todavía. Y... Ah, por cierto, olvidé hacerle... Ouch. Había olvidado hacerle estado al vampiro. A ver, es un Bat Bat. Ok, no es un Batman, es un Bat Bat. Si no haces algo antes de que te ataque, bueno, no vengas a mí huyendo. Ok, no importa, tengo aquí mi espada. Dije mi espada. Wow, vaya que saben esquivar muy bien los ataques. Es que necesito ir a la cima de este árbol, ¿en serio? Necesito ir a la cima de este árbol, pero al parecer no me están dejando. Bueno, aprovechemos que están distraídos. Uy, que así me da este vampiro. Y... Ah, genial. Tenías que entrometerte aquí, ¿verdad? Uh, 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 uh. No pregunten cómo es que lo escribí, pero bueno. Conseguimos una pieza de corazón. Has estambulado un nuevo contenedor y tu energía vital se ha incrementado. Perfecto, ya tenemos cuatro corazones. Ok, Ouch. Eso es justo lo que quería hacer. Justo lo que quería hacer. ¿Y saben qué, murciélagos? Me pido. Sí, así es, me pido. Ok. Y... Ah, tengo toda la vida. No necesito matar chichos para conseguir vida. Lo que sí necesito es... Ay, no estoy seguro si... Ah, no estoy seguro si tenga suficientes rupias, sinceramente, para conseguir un nuevo mapa de Tingo. Tal vez deba regresar a... Sí, tal vez deba regresar al... Al campo para conseguir rupias de los arbustos. Sí, porque no pienso volver al banco a recoger rupias, sinceramente, porque me da un poco de pereza. Además, creo que ya estamos un poco lejos del banco, entonces... Sí. Ah, nada más, vayamos a buscar algunos arbustos para que nos den rupias. A ver, ¿dónde pueden haber arbustos que nos den rupias? Hmm... Y estoy seguro de que sus arbustos respawmean cada vez que salgo del... del mapa y vuelvo a entrar, entonces... Sí, al parecer, sí, respawmean. Excelente. Solo espero que respawmean las rupias. Perfecto, sí respawmean. Excelente. Ok, haciendo grating de rupias. Oh yeah. Ah, me encanta que salgan rupias azules, porque creo que estas valen por 5, si mal no recuerdo. Creo. Ya no me acuerdo cuánto valen las rupias azules o... Las de otros colores. La platea la vale 100, la púrpura vale 50. Creo que la dorada vale 500, si no recuerdo si hay rupias doradas, pero... Tengo recuerdos... Tengo algunos recuerdos de haber visto rupias doradas en este juego, pero bueno. Y de haberlas visto estoy casi seguro de que esas valen 500, eh. Ok, entonces creo que esto ya es suficiente como para poder comprarle al Tingle el mapa de esta zona, porque sí, ahí estuvo Tingle. No sé si lo alcanzaron a ver, aunque yo creo que sí, porque se veía bastante evidente que ahí estaba Tingle. Entonces sí, vamos a comprarle un mapa Tingle. Entonces ya va a recoger un poco más de rupias, eh. Bueno, sé que estos arbustos casi no te dan rupias, pero bueno. Mejor... Más que menos, ¿no? Ok. Y adiós Chuchu, no quiero tener nada contigo. De hecho, voy a alejarme un poco para que no me estés persiguiendo. Creo que aquí estamos bien, ok. Entonces, a ver Tingo, eh. ¿Dónde estás? ¡Wow! Parece que no me está observando, eh. Ok. Sal de ese globo, por favor. Alea tiene mal, ok. Sal de ese globo, por favor. ¿Puede dejarte? Oh, ok. Le di. Pensé que no le había dado, pero bueno, me conformo, jeje. A ver, ponte la... Digo, quita de la máscara. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hara blanca? Señor, ¿es usted por casualidad un hada del bosque? Uy. Me asusté algo cayó en el piso de mi habitación, pero bueno. Espero que no se haya escuchado. Oh. Mi nombre es Tingle. Creo que soy lo mismo que usted, señor. Un hada del bosque, aunque demasiado fea. Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años, todavía no ha venido ningún hada hasta mí. Mi padre me dice que tengo que esquecer y actuar de manera acorde a mi edad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tingle es la reencarnación de un hada. Mientras espero a que llegue mi propia hada, vendo mapas para ayudar a mi padre. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Es muy agraciado por tener un hada. Lo sé, lo sé. Debemos ser amigos. Densi y a cambio le vendré un mapa muy barato como señal de nuestra amistad. ¿Comprar a uno de los mapas de Tingle? Por supuesto que sí. El bosque catarata. ¡Yupi! Y así conseguimos el mapa del bosque catarata. Ahora podrás orientarte por el pantano. Muy bien. La flecha roja del mapa muestra el lugar donde entraste. La flecha amarilla. Tu posición actual. Muy bien. ¡Bien! ¡Venga a verme de nuevo! Tingle Tingle Quirinpa. Estas son las palabras mágicas que Tingle ha creado. No se las robe. Ok. Por alguna razón me gusta cómo baila Tingle, pero bueno. Ah, por cierto, creo que si te alejas un poco, creo que si te alejas lo suficiente, Tingle vuelve al globo, pero creo que no podemos ver el momento. Así que bueno. No voy a perder el tiempo. No quería ponerme la máscara de Kuk. Quitate la máscara. Quítate la, quítate la. Gracias. Ok, bueno. Sigamos el camino, entonces. Ahora que tenemos el mapa del bosque catarata, ya es posible orientarlo. Sí. Uh, pantano del sur. Bonita música, por cierto. Y hay una rana ahí, eh. Ahora, no recuerdo si necesito rupias para lo que se viene después, así que mejor recojamos un poco. Creo que recogí un jarro de magia, pero bueno. Eh, tengo la magia llena, así que... Ya que. Ok, y uh, una estatua de búho. Perfecto. Aquí podría guardar nuevamente la partida. Sí. Eh, cuando llegue el momento de terminar el video, eh. Perfecto. Ya abrimos esa estatua de búho. Perfecto. Y estoy diciendo la palabra perfecto muchas veces, pero bueno, es que la verdad no se me ocurría que otra cosa decir. Y estoy seguro de que en estas hojitas hay algo muy importante, pero lo voy a dejar para después, porque necesitamos conseguir algo para dar de buen uso a eso que se esconde dentro de esas hojitas. Ok. Aquí hay un bote, ok. Y allá hay un que haces Link. Ay. ¿Por qué saltas de más? Yo no te pedí que saltar así. Ah, Link, sube al bote, o mejor, sube a la superficie. Esta agua, si mal no recuerdo, te quita vida. Uf, qué bueno que, qué bueno que llegué antes de ya. Blah, qué bueno que llegué a la superficie antes de que eso pasara. De no te matar de una, pero te va quitando la vida, pero bueno. Ok. Habrá que hacer algo con ese bote entonces, me parece. Hmm. Y allá hay una pieza de corazón. Ok. A ver, tenemos algo para acá. Nada. Nada, por lo visto. Ok. Aquí hay un Deku. A ver, señor, te cobre conmigo. Gracias por detenerse. No esté por aquí, ¿verdad? Vento judías mágicas a los Deku. Eh, pero lo que de verdad quiero es ir a mi hogar. Espero encontrar algo de éxito en un lugar más alegre. Pero para abrir un negocio en otro lugar necesitas pasar por canales apropiados, ¿ok? ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, bueno. Este Deku. Uf, te me trabo el juego. Bueno. Este Deku. Adivinen qué. No podemos hacer nada hasta avanzar mucho más en la historia. Entonces, sí. Sí, no siento, no puedo hacer nada de momento. Hay que esperarnos hasta avanzar más en la historia para poder hacer algo con este Deku. Que, por cierto, este Deku lo que va a hacer es que, bueno, nos va a entregar esta flor. Y podremos conseguir el trozo de corazón que vimos en el techo de esta choza. Si es que lo alcanzaron a ver. Ok. Entremos a ver qué hay por acá. Mmm, información turística, ¿eh? Un modelo a escala del reloj de ciudad reloj, ¿ok? A ver. ¿Puedo leer esto? Parece que no puedo leer esto. Y aquí. Uh. Crucero del barco de la vieja Koume. Taquilla cerrada. Por favor, diríjase a la tienda de pociones que está cerca del final del pantano. ¿Koume? No sé si recuerdan a Koume y a Kotake de... Ocarina of Time. No sé si sean las mismas, pero bueno. A ver. Y tú. Caray. ¿Dónde está? Este chico echado a perder. Está haciendo mobillos de nuevo. Un chico de su edad no tiene por qué estar buscando hadas. Oh, bienvenido. Bueno, entonces, ¿por qué no me enseñas los pictogramas que has tomado? ¿Pictogramas? ¿De qué estás hablando? Oh, ¿es la primera vez que participas en el concurso de pictografía? Bien. El centro turístico del pantano tiene actualmente un concurso de pictografía. Está abierta a todas las edades, desde niños a adultos. Para los mejores pictogramas tomados en el pantano habrá un premio especial consistente en un crucero de barco gratis. Así que, ¿quieres participar en nuestro concurso? Oh, pero participar, pero para participar, primero debes tomar el crucero del barco. Las reservas para el crucero en barco las puedes hacer en esa ventanilla de allí. Si estás interesado, ve a montar. Ok, pero la ventanilla está cerrada, lamentablemente. Ok, antes que nada, quiero ver qué es lo que tienes ahí al fondo, a ver. Ok, interesantes piedras, supongo. Y eso parece un espejo con forma de sol. El prototipo del reloj. La taquilla cerrada de Koume. Ok. Bueno, entonces habrá que... Ah, ir a la... A ver, ¿a dónde me dijiste que fuéramos? La tienda de pociones cerca del final del pantano. Ok, vamos a la tienda de pociones, entonces. A ver. A ver si pueden hacer algo para, pues... Eh, hacer que funcione nuevamente este crucero turístico. Y sí, aprovechando que respawnearon los arbustos, vamos a recoger más rupias. Ok. Perfecto. Sí, no son arbustos vivientes, así que no tengo ningún resentimiento por haberlos matado, señores arbustos. Ok. Y qué coincidencia que aquí hayan lirios para que podamos pasar, seguramente... Seguramente los dueños del local dijeron... Ah, vamos a poner lirios para que los de Gus puedan pasar, ¿no? Sí. Sí, esto tiene mucho sentido. Lo sé. Lo sé. Ok. A ver, por allá... No hay nada... De momento. Así que vámonos por acá. El cual... Eh, no. Rompas el estreno, por favor. Link. Tienda de pociones mágicas de la bruja. Oh, aquí es donde quería ir. Excelente. Y más Deku babas. Ah, yo quería un palo, pero bueno. ¿Cuántos malos tengo, por cierto? Creo que solo tengo uno. Tengo dos, ok. Bueno, creo que con dos ya es suficiente para sobrevivir. Ok. Vale, tú también. Más nueces Deku, ok. Sí, nunca uso las nueces Deku, eh. Nunca las utilizo. Ah, interesante lugar, eh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Me gusta, eh. Ok. Bueno, sigamos recogiendo rupias, eh. Sí, quiero recoger las rupias. La mayor cantidad de rupias posibles. Afortunadamente hay muchos arbustos aquí, entonces puedo recoger el tema ya las rupias. Así es. Sí, porque tal vez al final del episodio, al final de este episodio regrese al banco para recositar estas rupias conseguidas. O tal vez no, quién sabe. Ok. Más rupias y... Por favor, no duden en llevarse nuestra fresca agua del manantial al centro turístico del pantano. Ok. A ver. Parece que no hay nada más que hacer aquí, entonces. Convirtámonos en Ileano y subamos las escaleras. Vamos a ver si hay alguien en casa, ¿no? Que nos puede ayudar con la situación del crucero, eh. Que, sí, spoiler, necesitamos de ese crucero para poder seguir avanzando en la historia. Por cierto, otra cosa que quiero comentarles es que no recuerdo muy bien cómo se hacía para llegar a esa escalera. Tal vez necesite... Tocar la ocarina. No, no. Tal vez necesite de una nueva habilidad para hacerlo. Tengo recuerdos muy bajos de esto, sinceramente. Porque no es algo que hacía a menudo, pero bueno. Y si no es tan necesario hacerlo, pero bueno. Escuchen esta música. Ay, me encanta cuando reciclan músicas épicas de Ocarina of Time, como la de las brujas Twin Roba en el Templo del Espíritu. Ok, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Escobas. Unos jarrones gigantes. Un... Fluorescente encima de la puerta, o dos, más bien. La ventana. Una mesa. Ok, tenemos más jarrones, sí. ¡Kotake! Hola, Kotake. Espero que no se moleste por lo que hicimos en Ocarina of Time. ¡Je, je, je, je! ¡Bienvenido! Mis pociones funcionan muy bien, de verdad. ¿No serás por casualidad un cliente del crucero en barco? ¡Qué pena! ¿Cómo me fue al bosque buscando setas? Ahora que lo pienso, está tardando un poco en regresar. Dime, ¿puedes ir a buscarla por mí? Sí, es fácil perderse en los bosques. Pregunta a esos monos que viven allí. Ok. A ver, poción azul. Puedes ir a ver esto, así que no me queda más. Ok. Me suena muy bien con el tiempo. Poco poder mágico. Poco poder de un trago. Ok. Bueno, necesitamos botellas para comprar pociones. Sí, si no era bastante obvio. Y no tenemos botellas de momento, entonces... Oh, bueno. Parece que tendremos que, pues... Hacer lo que nos dice Kotake. Y buscar a Koume, que está en los bosques. Mal... Eh... Si mal no me equivoco, eh. Creo que eso fue lo que dijo. Ya no me acuerdo que fue lo que dijo, pero sí. Creo que está en los bosques. No los bosques perdidos, porque esos serán en... Esos serán en Bosque Koukiri, pero bueno. Bosques misteriosos. Cuidado con las feroces tortugas. Ok. Bueno. Ah, las feroces tortugas. Bueno, ya sabemos que las tortugas son lentas, entonces... No me preocupo mucho. Y otra vez la canción de Zarya. Wow. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta canción, eh? En serio. Me encanta la canción de Zarya. De mis favoritas de toda la saga, eh. Hmm. Seguir a mí. Ok. Vamos a seguir a ti. Esto es la primera vez. En serio, me fue bastante frustrante. Porque a veces los monos... Sí. A veces los monos te trolean y te hacen... Te hacen ir a un lugar el cual no iban a ir en un principio. Y ahí están las tortugas. Sí. Las vamos a ver después, no se preocupen. Ahorita no... Creo que no es momento de hacerle estado. Entonces sí. Voy a pasarles de largo. Además, como todavía no vamos a pelear con esas tortugas, entonces... Sí. Eh... Mejor sigamos siguiendo al mono. Sigamos siguiendo al mono. Ok. Sí, de hecho, esas tortugas las vamos a ver en la primera mazmorra. Y aquí está Koume. Ok. ¿Qué pasó Koume? Oh, ay, socorro. Ah, ¿qué pasó? Ok, creo que necesito convertirme en Link. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sierra en el piso? Estaba enfrascada en mis propios pensamientos recogiendo setas cuando... ¡Bam! Me golpearon por detrás. Ese maldito Skull Kid. Pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerle. Oh, oh. Pensar que es tan poderoso y que ni siquiera me puedo mover. Tú, ¿no tienes nada que te dé energía? Ah, no, creo que no. Ah, ¿y qué es eso? No eres de mucha ayuda. No eres todo lo que tú crees que eres. Ah, lo siento. Pero, tal vez, si voy a hablar con tu hermana, puede que... Silva de algo, ¿no? Ok, a ver. Y este letrero dice... Fin de los bosques misteriosos. Este camino lleva a la entrada. ¡Perfecto! Vamos a la entrada, entonces. Ah, pero... Ya llegamos a 20 minutos, entonces... Creo que vamos a dejar hasta aquí el video. Y en el próximo episodio... Pues vamos a contarle a Kotick... Que como fue atacada por Skull Kid... Y está muy débil en los bosques misteriosos. A ver si, pues, tiene algo para ayudarnos, ¿no? Así que, bueno. Espero que les haya gustado este video. Dejaré mis redes sociales en la descripción. Como siempre les lo hago y nos veremos en el siguiente episodio. ¡Adiós!